M-M-M-Maniac Beat M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M Necesito perderme a veces para encontrarme Que la vida que llevo no es sana, eso primo ya lo sé Como que esto a las 5 y ya estoy fumando a las 10 Tú estás preocupado por un cuero y yo estoy volando a 3.000 pies Con la vida que llevo no sé si llego a 2023 Desayuno un 0-3, a tu ho la pongo al revés Suelto un moquito el estrés, retro hike y saco un 10 Vivo las cosas que no ves, que tú nunca ves Lobos parecen más raquets, tu grupo no llega a los pies Que lo mío no te dice nada, te lo juro que solo van a buscarte Bolsas se reparten, pregunta donde quiera, estoy en toda parte La broma salió cara, ahora caro vas a pagarme Necesito perderme a veces para encontrarme Que lo mío no te dice nada, te lo juro que solo van a buscarte Bolsas se reparten, pregunta donde quiera, estoy en toda parte La broma salió cara, ahora caro van a pagarme Necesito perderme a veces para encontrarme Tenemos la miel como abeja, sacar dinero por mi vieja Aquí os los toma los deja, hay muchos que nunca los deja Sacar dinero a tocateja, el que sufre nunca se queja Que nunca faltaron lentejas, que nunca cagamos las rejas Conocos chavales en un parque, haces money sin dar detalles Confía, no confío en nadie, así no hay nadie que me falle El que de verdad vive cosas, en las redes siempre callao Yo nunca dije otra cosa, no puedes vivir confiao Más de una vez me fallaron, pero yo nunca me he fallao No me entiendes que pienso raro, es normal, pero nada ha pasado Estoy fumando tanto money que al final me voy a arruinar Niña, tú no eres mi honey, mejor no te pienses de na' Hemos vivido rápido y no me he podido matar Con la cara paranormal, como en un registro policial Iban al centro comercial, con las bolsas en papel albal Tupe faciente en el portal, estoy viajando en un portal No le temo a la muerte, pero sí al hospital Tú que me vas a contar, solo es vender y comprar No hablar hay vivir, partir y cortar Saca pa' vivir, saca pa' cenar, los demás me da igual Déjalos hablar, déjalos hablar Que ya no va a hablar, que ya no va a hablar Que ya no va a hablar Déjalos hablar Que lo mío no te dice nada Te lo juro que solo van a buscarte Pau, bolsas se reparten Preguntan donde quieran, estoy toda parte La broma salió cara Ahora caro vas a pagarme Necesito perderme A veces para encontrarme Que lo mío no te dice nada Te lo juro que solo van a buscarte Bolsas se reparten Preguntan donde quieran, estoy toda parte La broma salió cara Ahora caro vas a pagarme Necesito perderme a veces para encontrarme